y bienvenidos a un nuevo capítulo de cargain sólo juega spider-man somos otamón y de primer guy y si está buena iguales limes y es la misma y es como que aquí es un mundo bueno y buena onda es el cuate que renace como una y aparte su guild se va con él entonces tiene todos los ítems todo el oro y todos sus npc es mega poderosos y es la mayoría rivales este empezaron a publicar el manga aquí en méxico overlord sí de hecho estuve tentado comparar pero dije no premier ya tienes muchos mensajes mensuales están haciendo coleccionando yo yo monster y doomsday clark doomsday clark no es manga güey gracias comic pinche básica no como casual que le hiciste perra casual pero casual porque lo puse como título me falta comprar el número de diciembre no lo he comprado no mira yo compro yo yo compro naruto compro soliter my hero academia te va a decir que naruto ya acabó pero se olvidas de que la publicación de que la publicación es sensible cuántos volúmenes son de naruto 70 no 77 77 o 70 en qué número van aquí en el 48 49 porque el que ya acabó fue dragon ball no si ya tengo todos por eso no lo mencioné ok vamos a publicar super no tengo el primer capítulo de super así también está ocupando super no lo iba a comprar pero están fue sunburns y me dijeron hasta el 3x2 y nada más llevaba dos mangas y yo no quiere otro y yo y de repente vi a goku así y dije hijo de tu puta madre vamos cómprame premier soy delicioso ahorita el manga está bien pinche raro el dragon ball super si se ve ya dejé de leerlo desde la horrible manejo que hicieron de la la mejor saga del anime fue como güey y yo porque es negro tía mei racista si el de yo yo está padre dichi también está con la cuestión de yo yo porque es muy obvio me está pasando mal pero crees que yo compré este dos veces un volumen de yo yo me equivoqué recuerdo y que hiciste con el segundo copia la tengo ahí la que quiero ver cómo debemos me deshago de él yo una vez compré hechiceras dos veces al blu ray en boxe en serio ay güey por qué te equivocarías en eso porque se ven iguales las portadas bueno mi papá compró dos veces rocky 5 pensando que era rocky 1 las dos veces y sabes quedó cagado en ambas veces teníamos rookie o sea no sé por qué las compró vas a ver creed 2 quiero verla pero no voy al cine no he visto no he creed 1 no he visto rocky güey rock es buenísimo no he visto nada de rocky no he visto nada de rambo ok la 1 y la 2 son buenísimos rocky 1, 2, 3 4 si estás drogado no veas la 5 no es necesario ver la 5 para nada la 4 no es loco cuando ella pelea con el de la unión soviética o esa es la 3 Iván Drago discúlpame te di bien su nombre si la viste bien su nombre Iván Drago sí Dove Londren en su papel estelar el güey que tiene la maestría en ingeniería eléctrica es cierto ¿es la 4 o es la 3ª esa? en la 4ª güey en la 3ª pelea contra Mr. T parodias ¿serio? no es Mr. T pero es Mr. T es que creo que es Mr. T es Mr. T güey porque se llama se llama Mr. T se llama Clank algo el güey pero es como es Mr. T güey Peter baja Peter baja no puedo estoy en civil si puede no puedo ah es que tengo que ir para allá no me digas que glitchaste el juego no es que a ver aquí tampoco es para acá te ven vete para allá ah ya es que hay más no pero qué no así ¿lo puedes reparar? no ya sabes aviéntate la aviéntando voltaje a las a las cajas hola tío me tenías frío nadie se dará cuenta que estoy aquí que entré desde arriba nadie esta parte sí ya sé tengo que ver a su pinche familia culera muy bonita muy fotorrealistas para mi gusto es una foto de dos japoneses debe ser los modelos no es un ratoscopio sí pero deberían hacerlo digital no creo ah ya sé tengo que ir acá odio cuando no soy Spiderman dame la llave si el diario que soy Lee está loco Lee está loco tiene doble personalidad o algo así ahora le metes a la llave ¿quieres decir que es como el asiático de South Park? no he visto South Park nunca resulta que el dueño del restaurante este nunca fue asiático era una persona como que sepa cuantas personalidades múltiples no es en serio kiki 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 sí ya John Jan eso está bien sencillo sí ya sé y de hecho lo he visto hacer como tres veces una en el let's play de Lani otra en este y otra en aquí ahorita ok su cuarto de locura mira Spiderman 2 quien dijo que no lo hacían referencia entonces ¿de qué estábamos hablando? de bueno acabamos con Overlord y ya estamos hablando de los mangas sí entonces te juro que ok me pregunté si Lee se da el malo y si te llevas la espada para que la analicen tus amigos ¿cuáles amigos? no tengo amigos Yuri y la pelo blanco esa no es mi amiga güey ¿no viste lo que me hizo? pero no te disparó una no amiga te hubiera matado espérate acá sí ya a ver ¿por qué está en negativo eso? porque es su nombre señor negativo ¿no viste cómo se puso en negativo antes de explotar? de hecho es el pedo una carpeta que es un jackie hide este güey el aliento del diablo ¿ya? ok trampa oro que es un pedazo güey güey una sala de incineración para destruir evidencia No es una mala trampa para electrocutar a una persona Si tienes goma en los zapatos, ¿te pasaría algo? No tengo ni idea Técnicamente no, porque no haces No haces circuito Pero el peor sería Que estuvieras tocando la mesa Y eso sí, eso es maravilloso Pero sí, la goma Y en vez de que goma, porque luego no son todos No es como Ash Que nada más con cualquier guante que agarraba Podría tocar a Pikachu Pues técnicamente sí, güey Es aislante ¿Peter? Peter Puto Tía May, la atención ¡Lee el cuarto! ¡Lee el cuarto! Sí, fue una cosa muy negativa ¡Oh! ¡Oh! No sabía que eras fan Puto Ah, ¿por qué este güey odia a Osborn? Ambos están bien Amén Pinche religiosa, güey ¿Quién sabe qué más planearon? No creo que tú o May tengan de qué propiedad Tengo que ver si realmente dice amén en inglés Como lo de la Virgen de Madalupe en Supercampeones ¿Cuándo vuelves, putito? Cuando termine mi trabajo Si tan solo pudiera Se le quedó viendo muy ¡Mmm! 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 ¡Chance, güey! Viste a la nueva Pantalla de carga infinita Cargando Porque esa si se tarda mucho Sí, porque tienen que cambiar toda la escena ¡Ojitos! ¡Ojitos pispiritos! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Ahorita es hora de golpear vagabundos! ¡Literal! ¡Oh, cabrón! ¡Un segundo! ¡Wow! Ya sé, quieres Soy Peter, pero uso Kung Fu Ahí te das cuenta que Peter también sabe artes marciales Sí ¿Cuándo las aprendió? ¿Quién sabe? Y sí, nunca vemos que aprenda artes marciales No, pero suponemos que lo hace En un punto, digo Bueno, las arañas tienen que saber Kung Fu Una clase de artes marciales mixtas, digo, o sea Mi traje de bondage De cuero negro Luego te dicen que patrulles la ciudad Pero ya no hay nada que patrullar Tengo tu evidencia Tengo más daño cuerpo a cuerpo Voy a poder pegarles más duro a los vagabundos Un pinto de habilidad Un pinto de habilidad Ay, ojalá, Dios te oiga Por favor, Peter Ya, deja de hablar Victor, bajaste Ya ves, ahí no está triste porque no se voltea Ok, ya, ya, ya Deme el siguiente punto Hola, amor ¿Cómo estás? Ah, genial Otro momento de MJ, güey Estoy masturbándome, Peter Oye, a Peter Ah, ok, sí Son jóvenes de 23 en Nueva York Obviamente viven solos, güey Ah, sí, obviamente Porque tienen el dinero Privilegio a dos blancos cochinos Sí, güey Como nosotros, todos vivimos solos 27, 26 años y vivimos solos Yo vivo solo, güey Mi papá vive conmigo ¿Qué pasa con su línea? Ah, todo está conectado Hay más ¿Pero lo discutimos en la cena? Sí Nos vemos ¿Qué pasa con su línea? Ah, la cena Porque está columpiándose Entonces está diseñado para que cuando seas columpiante Suena el esfuerzo Es el punto en que deberías patrullar Pero como no hay nada Ah, ok, vamos con Connors Digo, a Otto Octavius Para que se vuelva más loco Me sorprende que Connors no está en este A mí me sorprende Que no se dé cuenta que Octavius se está volviendo loco No tengo planes para cenar ¿Puedo ir más tarde? ¡Comes luego, estúpido! ¡Ciencia, perra! Aparte me enteré que Otto se oye tan raro Porque el actor que lo hacía originalmente Bueno, que lo hizo originalmente Grabó varias líneas Murió Entonces tuvieron que regrabar líneas Con alguien nuevo Por eso Otto se oye medio raro ¿En este juego? Sí No se oye muy bien grabado Y es por eso Oh, shit Ya no puedo quejarme de eso Nunca nos quejamos de Otto Ya sí O sea, en mi mente Y no pude hacerlo Yeah No hay pedo, doctor Me paga con tus nalgas Me quieren decir que todo lo grabaron En una conversación de Whatsapp Y se lo metieron en el juego No, no, no No es que se haga feo Sino la actuación Cambia No preparada O sea, es como que Me dijeron que hiciera ahorita Y aparte creo que lo hizo en base A la voz del que murió Entonces hacer una voz En base a alguien Está cabrón De repente es complicado O sea, no te da tiempo Si no te da tiempo De hacer de tu estilo Seguramente se están presionados Entonces Pues es que los tiempos Sí Hola, doctor Veamos lo que pasó en los Simpsons Pinche cast horrible Que hicieron para el recast Y por eso tenemos Lo que tenemos 15 años después Mira todas estas cosas No vas a... Ah, por cierto Esas cosas que tiene al doctor Son de IME Si alguien recuerda IME Es una malvada organización En el universo de Marvel Es el pendejo de... El verdadero mandarín De Iron Man 3 Es su lugar A la caja, güey A la caja, güey Es que tengo que ir a la caja ¿De dónde sacó esto ese tipo? Ya puse el Spider-Man Ya lo explicó Premiere No te dicen Pero cuando dicen IME Es como, oh, son malos esos güeyes Posiblemente Otto Vendió su alma Mira, esto no es nada ¿Por qué está negativo, doctor? Y con muchos brazos Como seis brazos De hecho, de hecho Está tratando de... No, no, no Está interesante esta imagen Porque no es un pulpo, güey ¿Cuántos brazos tiene? Seis Como araña Ah, esa es araña Es una referencia a Spider-Man esto No a tanto Doctor Pus Es a seis brazos araña, ¿no? De hecho tiene doce Porque... De hecho tiene... Creo que creo que había uno Donde... De hecho tiene diez Una araña, ¿no? Sí, varios de hecho Tiene diez extremidades Como una araña Entonces esta es referencia a Spider-Man No tanto a Otto Octavius Y es negativo Por el pedo del trama Tengo que... Porque es el señor negativo De hecho tienes un traje, mira Chibi Spider-Man Está bien padre ¿Araña negativa? Sí Nice Por referencia a todo esto Por referencia a todo esto Pero también tienes estos ¡Ew! Sí, se ve horrible ¡Ew! Se ve horrible, güey Es tan horror Una araña verde Araña musculosa Araña azul Nightwing Spider-Punk Así es punk Qué chido Tiene hasta picos de la cabeza Es el negro El de Stonewall Te faltan dos, cuatro, seis Varios Pero los desbloqueas por nivel Ya La prótesis ¿Por qué me tocas? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Todo tu cuerpo ¿Todo? ¿Todo ¿Seguro? Sí No te lo puedo dar Le pertenezco al mundo No a una persona Pinche idol Un pinche idol ¡Ah! La chica zombie, güey ¡Qué hermoso estuvo! Hermoso Y hay que Sí, güey Si, no Sus dedos Güey, ese no es el peor diseño, güey Créeme Sus diseños van empeorando cada vez más Un brazo biónico Demonios Eso sí es como el Dr. Connors Deja de decir Connors, güey ¿Te gusta mucho? Ya sé por qué le gusta Yo por qué pregunto Por qué le gusta el lagarto Es mi villano favorito Sí, ¿por qué será, güey? Más que Venom ¡Culpa, Norman! ¡Maldito! Doctor, calma Doctor, usted lo inventó La culpa la tiene usted Si cago No se preocupe, doctor Yo sí me pongo cuando hago Me caga ¡Peter! Es mi modo de defensa, doctor Lo lamento Pinche otocos en puta ¡Qué pena, güey! Sí, buen chiste Lárgate de mi vista No, no se preocupe Tomé un descanso Y también me está ¿Por qué le gusta tanto el lagarto? No pensé Te juro que mi mente no pensó Güey, es en serio Ya sé, güey, dragones I know you ¿O me equivoco? Disculpe De hecho Fue el primero lagarto Antes de los dragones Estaba jugando Cuando estaba Haciendo el personaje Final Fantasy 14 Sí, me viste Gracias Porque dije Ok, hay dragón antes, güey Entonces dije Ok, esto le gustará Esto le gustará parodias Esto estuvo entre Porque quería un güey así Chingón y se veían padres Oh, los furries Tuve que con una furries Que al final la amo, güey Le pongo lentes Y se ve de huevos Se ve hermosa con lentes Y a ver tiene el pelo hacia atrás Parece una Bitch de anime, güey La chava que te ve Fue y te juzga, güey Está preciosa Amo mi personaje Final Fantasy 14 Subimos un video nuevo T Fastbound Kingdom 19 19 No vamos a hacer más Que la primera ruta De Yugiya, ¿verdad? Ok Como quieran Es que Quiero probar A mí me encanta Quiero probar cosas nuevas Ya acabó, vayo, vayo Ya, ahí va a estar Ahí están ahora los One shots Los one shots Donde ustedes no saben qué ser Porque el último que subió Es el de la cocina Sí, güey Qué desmadre También puede ser El anterior estuvo peor, güey Sí Ahí sí estuvo horrible Ahí sí ni yo sabía Qué estaba usando ¿Cuál fue este? El de Forks Ay, esa mamada ya Fue tu culpa, güey Tú elegiste los juegos De hecho, tú elegiste los juegos Yo tengo como dos Este, güey Dos juegos para ser one shot Ah, bien Sí, no hay pedo O sea Yo también Sí Aproveché los descuentos De monos Debería haber aprovechado Para comprar Elder Scrolls Online La versión completa Estaba en 700 Y ahorita Estaba en 1500 No sé, güey Bueno, es eso Fallout 76 Si no, gracias No tienen que ser Esas opciones, güey Yo porque sí Estaba ya curioso De entrarle al Elder Scrolls Online Con tanta expansión Pero güey, no, madre Pinche fallout Este ¿Qué tienes que hacer? ¿Pasar a fuerzas A los de abajo? Sí Porque necesito Necesito Porque esto me da Mucho voltaje Necesito tener voltaje negativo Y tengo que pasar por este Oh Entonces Dame estos Tengo que poner Esto aquí Vamos a poner esto Aquí Ahorita lo corrijo ¿Tú crees que los robores Serán ciertos Esos de que quieren apresurar Ahora Elder Scrolls 6 Por el fracaso de fallout? Sí ¿Por qué no? Porque esto se ve Putaria horrible ¿Por qué? No es estrategia Güey Quieren seguir usando El pinche motor gráfico De Skyrim Del 2011 Para el 2B Para Elder Scrolls 6 Es bueno, güey De hecho es bueno ¿Qué tiene de malo? Yo quiero algo más innovador Puedes ver un poquito mejor Su barba Y ya Ahí está ¿Pero es que ¿Qué importa, güey? Si el motor Es que A ver Actualizar gráficamente No tiene nada que ver Con el motor Nada No sea Quiero algo nuevo Siento que ya No, es que estás Estás yéndote a los güeyes Que dicen No, si no veo 60 frames No fue un juego bueno No, no, no Yo no veo con esas mamadas De los frames A ver, a ver Como desarrollador que soy Sí Porque el motor gráfico No tiene nada que ver Con las gráficas Por más que hagas Pensar en otra cosa Eso es Que se vea chido Es otra cosa El motor que hicieron Para Skyrim Es un motor muy bueno Y tiene mucho Mira doctor Usted es pandejo Yo soy bueno Hay mucho lugar Para mejorar Ese pinche motor Que se vea mejor Se puede hacer sin pedos Aparte O sea La neta Si ya está bueno Para que la rompes ¿Quieres que hagas algo Con lo que hicieron Con Fallout 76 Que estaba también roto? Con lleno bogeado Por eso O sea Hay que hacer El dinero no importa O sea Si está No está roto Ay, ve, sense Da el rato Rato Peter Te voy a pagar Con mi Peter Y muchos brazos Ok, ya puedo irme Ah, ya Tengo una Tengo una cita caliente Doctor Peter tiene tantas figuras paternales Tantas Porque se le murió Qué raro Se le murieron Pero por qué tiene tantos ¿Cuántas tiene? A ver Tiene a Connor Tiene a Otto Y tiene a Iron Man Iron Man Tiene tres Iron Man es nada más De las nuevas Sigue siendo Porque Robert Downey Jr No, pero también En los cómics Si toma Parte paternal Con Peter Sí, y luego lo manda al diablo Bueno, porque el wey Buscaba un hijo Listo, wey Es como Peter Es como Eso fue más bien Para Civil War No, no sé Sí, o sea Sí, pero Es porque Como sale el cómic Wey Ahí no me tiene dinero Y Peter, no Condors no sé qué tanto Porque sé que la serie animada Sí, pero no sé qué tanto fue Sí, bueno Con la serie animada Yo digo que sí Y también Sí, la serie animada Era una figura muy paterna Era como Más que amigos No sé Ay, no quiero jugar Como en MNJ Como ves este maravilloso Que implique Teneros de Spiderman Pues olvida Lo vamos a hacer Más ejemplos Ya quiero llegar A la parte de noche Porque de noche La ciudad se ve de huevos Seguramente Sin contaminación ¿Sabes qué es lo mejor? La ciudad de noche Con el traje de Iron Spider Porque tus ojos brillan Es como Oh yeah En las tomas de noche Se ve de huevos Explora la ciudad Y mejora tu equipo A ver Trajes ¿Ya te verían otro? Sí Ah, cabrón El de guerra Spider guerra Parece el de Red Hood Spider-Man gladiador Parece Accesorios No, porque no tengo Ficha de desafío Habilidades Tengo cinco Vamos a empezar a comprar Ah, shit Habilidades Esta hace algo Esta hace algo Esta hace algo Ah, esta no Esta es buena O se eleva tantito Gracias Y Una de acá Esta es buena Esta es muy buena Muy divertida Listo Ya mejoré mis habilidades Imagina esto enviar Voy a vomitar Pero no me importa Mira eso Yo lo haría Yo también A ver ¿Cómo se siente? Nunca me he puesto a enviar Ese que no hace Si me causa nausea Depende del juego Yo lo usé Un cinco minutos uno Y me causó tanta nausea ¿Qué jugaste? Un juego de Rollercoaster Era un demo Donde No lo conoces No, yo también Probé uno de rollercoaster Y si está bien cabrón Ya compitas conmigo No, pero Este es un demo que hicieron Ya, güey Ya, dame la misión Que digo Está chido ¿Cómo se va a enviar eso? Pero no creo que El VR está diseñado Para esas mamadas Porque yo casi me cago Yo creo que sí Yo estaba sentado Y casi me cago El VR no está diseñado Para eso Es más, el VR no sirve La prueba es que Es un fracaso Necesito escuchar el mensaje Porque estáis siendo Bien pinche caro Ah, ok ¿Y con eso que sacaron Del HTC Pro Que es el doble de caro Nada más para que sea Hila alábrico? Uy, así no es la física Sí, chica Ya Ya Cruzemos los dedos Uy Uy Me chocan No, güey No tengo misiones Es que le dio otra vez al Empire State Porque no tengo nada que ver La la Ah si si es el Empire State Dado que tiene en forma completamente diferente Perdón Es que Nina fue a respetar a Pich El Chrysler está Está al otro lado Vamos a él Porque tú me lo ordenaste Wey De hecho cuando estuve en Nueva York Si se me hizo chiquito Yo me lo esperaba más grande en el Chrysler Como todo hombre tú lo quieres enorme ¿Verdad pinche wey? Es que cuando ¿Estás compensando algo? Es que cuando Es el pinche Power State A ver ya a ver Vamos a ver si un viaje rápido libera esto ¿Puedes hacer viaje rápido en la mitad del aire? ¿Por qué no wey? Yay Me desvanezco Creo que es que Red Dead Redemption 2 No tiene Fast Travel Y desvaneciéndome Y esperando que salga el Fast Travel ¿Es Nueva York? Gracias por ver No olviden darnos like Suscribirse Dale click a la campanita Que está junto al botón de suscripción Para que no se pierden De nuestras actualizaciones Y nuestros videos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Cargain Forever Juega Spider-Man ¡Guay! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.